Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! Rápidamente llegamos a la mitad de la semana. Bueno, esto significa que hoy es día miércoles. Hoy quiero invitarte para que vayas al canal de YouTube, Dear Ministries, y nos dejes por allí un saludito. Estaré leyéndoles y dándoles un like. Hoy la meditación trae por título Dios y las costumbres. Segunda de Reyes 17.33 Aunque temían a Jehová, honraban a sus dioses. Según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. En Samaria se celebraba una extraña mezcla entre reverencia a Dios y adoración a dioses paganos. Un sacerdote desconocido fue contratado por el rey asirio para enseñar a los habitantes a temer a Jehová. Esto lo puedes encontrar en Segunda de Reyes 17.28. Su enseñanza contenía elementos de la fe verdadera mezclados con el paganismo idolátrico de culturas cercanas. Se necesitan pastores y dirigentes de iglesia que se mantengan íntegros y obedientes aún, así dice Jehová. Que sean estrictos en cumplir la palabra de Dios, que mantengan pura la doctrina sin ninguna estimulación extravagante. La falsa ciencia, manifestada en espiritismo, escepticismo, apostasía, amor libre y fanatismo son señuelos que Satanás utiliza con éxito arrollador. Quien acepta la responsabilidad de ser vocero de Dios, debería mantenerse cerca del gran pastor y comprometerse a recibir y transmitir sólo la verdad. Que ensalce a Cristo en cada tema presentado. Esa será la única garantía para no caer en las redes del enemigo. Existen ministros populares que, para ganar el afecto de la feligresía, se apartan de los mandamientos de Dios y enseñan como verdad las costumbres y tradiciones que los miembros desean oír. El párrafo siguiente fue una declaración del enemigo mostrada en visión a Elena G. DeWay, y lo encuentras en el libro Testimonios para Ministros, en la página 475. Tendré en el terreno, como agentes míos, a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. También tendré incrédulos presentes, que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza de vencerla. Pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia, y por fin los retendremos en nuestras filas. Entonces, Dios no permitirá que se desprecien imponentemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas, y Él nos las entregará para que las dominemos completamente. Debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y a acusarse y condenarse mutuamente a albergar egoísmo y enemistad. Por esos pecados, Dios nos arrojó de su presencia, y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. El poder del mal únicamente puede ser mantenido en jaque por el poder de Dios. Aprópiate de ese poder. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu Creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.